como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online hoy vamos a terminar la semana con una obra maestra del dibujo animado creo que hace bastante que no vemos un lindo corto animado totalmente original y bien característico del momento en el que se hizo 1963 es un corto hecho para la unesco por un maestro de la animación poco conocido porque era rumano pero que en esos años bueno justamente un tipo nacido y activo en los países del este tenía amplia circulación como hemos dicho muchas veces a través de las representaciones extranjeras es decir las embajadas en los distintos países y entonces una peliculita como la que vamos a ver tenía cabida y la gente podía verlas en funciones de cine clubes que eran bastante masivas el corto se llama halo halo y está planteada como bueno no está claro por las traducciones pero justamente tiene que ver con eso el corto en francés dice una pequeña historia de la información en castellano dice historia efímera de la información no es lo mismo entonces habría que ver en todo caso lo que sí está claro es que este director que se llamaba yon popescu gopo tiene un estilo personalísimo es capaz de trabajar exclusivamente con sus imágenes y con la forma de animar a un individuo que van a ver que si buscan otras películas de él se repite es un diseño que él repite un personaje que repite bien en otros films sin que creo que tenga un nombre pero que siempre tiene cara de preocupado y está ahí atento a las cosas que le pasan como es un film sin ninguna duda sobre la comunicación y sobre los problemas de la comunicación esta cuestión de que no ponernos de acuerdo en el subtítulo es absolutamente pertinente y van a ver que esa también es una de las preocupaciones del protagonista que se multiplica además es uno al principio pero son otros después yon popescu gopo entonces es el realizador del corto que vamos a ver a continuación aló aló a lo ¡Gracias! 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 ¡Buen Procura! ¡Buen Procura! ¡Buen Procura! ¡Buen Procura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!